Ser mexicano, Roberto Martínez. Ser mexicano. ¿Es bonito? ¿Es feo? ¿Qué es ser mexicano? Pues, de los dos, ¿no? ¿Crees que es bonito y es feo? Yo creo que tenemos un chingo de suerte de ser mexicanos. Yo creo que también, pero también tenemos mucha mala suerte de... O sea, yo creo... Es una cultura muy... Muy fuerte. O sea, sí, y lo creo realmente. Entonces, es una cultura que a veces sus rasgos culturales le juegan muy a su favor, pero a veces le juegan muy a su contra. Entonces, no sé, siento que somos una cultura, por ejemplo, que es muy adicta a los atajos. Entonces, tenemos este verbo de mexicanear, que es como hacer las cosas y intentar encontrar atajos, que es algo bueno. Es bueno, es buscar soluciones. No me acuerdo quién dijo alguna vez que le gusta contratar a huevones, porque siempre son los primeros los que buscan. Y eso es algo muy característico de la cultura mexicana, que se puede tomar para bien, si se encausa de una manera chingona y empieza a encontrar formas de innovar. Pero también se puede tomar para mal, porque si tú eres un político e intentas sacar... Claro. O sea, en... Sí, hay profesiones. A lo que me refiero es que se refleja esa característica de la cultura mexicana en cosas cotidianas que son inocentes y hasta dan risa y está chingón, pero también si lo pones en posición de poder... Sí, lamentablemente. ...se pincha. Y de hecho, de eso se trata el libro El que saqué, el México lindo y querido diario, güey. Ah, sí, es cierto. Ese es el meso, es que me dicen, a la chingada todo el libro. A la chingada creativa. A la chingada creativa. A la chingada creativa. El México lindo y querido diario, güey. Ok. Y en este libro, precisamente, lo que busco hacer es encontrar qué es lo que... O sea, este libro lo saqué de cuenta. De hecho, lo abrí... ¿Qué día es hoy? Pues... ¿De qué es 3 de septiembre, 4 de septiembre? Sí, estamos subiendo este podcast el 5 de septiembre. Hoy es 5 de septiembre. Hoy hace 5 años, de hecho, abrí la convocatoria del libro y le dije a la gente que me contara cómo era un día de su vida, güey. Ok. Y pues hoy es... Bueno, no hoy, pero este mes es el mes pato. Entonces, todas las entradas giraban alrededor de México, güey. Entonces, lo que me hizo reflexionar este libro es cómo los mexicanos somos una cultura muy empática y que queremos ayudar a las personas, pero muchas veces no las ayudamos porque tenemos miedo de que nos vayan a chingar. Entonces, en el libro hay, por ejemplo, historias bien bonitas de gente hospedando a otras personas o ayudando a otras personas, pero también hay cosas bien culeras de que secuestros, este... Pues no sé, inseguridad, narcotráfico, güey. Entonces, creo que es una cultura muy polarizante. Es un país muy interesante, ¿no? ¿Tú qué opinas de ser mexicano, Jacob? Pienso que está chingón. Si nos enfocamos en lo bueno, no mames. Creo que tenemos la mejor comida del mundo. Sí, yo también creo que está mejor comida. Nadie nos puede pinche ganar en gastronomía, pero realmente lo siento. Y sí, güey, somos una cultura muy caliente. Y esto lo llegas a notar en otros países. No te das cuenta de la cultura que tenemos aquí hasta que te vas a otros países y descubres que hay lugares enteros en Estados Unidos donde las calles están vacías. La gente no camina, o sea, entre casas, en lugares. La gente no camina porque, güey, en cualquier momento algún cabrón sale y te dispara porque estás en su propiedad. Eso es en Estados Unidos. Pero bueno, en México también tenemos callejones en donde sí. Claro, claro. Sí, 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 te puedes enfocar en lo malo. Pero somos una cultura en donde, güey, ¿dónde fue? ¿En Las Vegas? Estaba con mis hermanos y intentamos ahí bailar con unas morenas, unas afroamericanas. Estaban ahí. O sea, intentamos bailar con ellas. Estaba chido. Y no, nos mandaron la verga. ¿Qué? Nos mandaron la chingada. Y luego, bueno, dejaron ir y intentaron bailar con unas blanquitas. Y no, a la chingada. Y en eso, no sé, estábamos ahí nosotros pisteando. Y llegaron las latinas y empiezan las latinas a bailar con nosotros. Y es de que, ah, ok. Y luego volteamos a bailar a las afroamericanas. Y estaban bailando con otros vatos también de su mismo trip. Y las blancas también con los blancos. Fue de que, ok, aquí es por grupos. Sí. Saludos a la gente de Estados Unidos que nos está escuchando. Obviamente hay excepciones. Obviamente hay todo tipo de casos. Pero es de, aquí todos somos mexicanos. Sí. Nadie dice, no es como en Europa, que si alguien claramente no se ve del país y le dices, ¿de dónde eres? No, pues soy de Senegal. Bueno, ¿crees que pasa eso? Sí pasa eso. O sea, también vas a los antros y pues no dejan entrar a gente morena, güey. O sí, sí tenemos casos de racismo. Eso está la verga. Mucho menos marcado que en Estados Unidos. Pero aquí nadie dice, yo no soy mexicano. Aquí nadie dice, yo no soy. Nadie dice, yo soy de otro grupo. Yo no pertenezco aquí. Pero allá tampoco, güey. O por qué siento. Bueno, por ejemplo. En Estados Unidos el gringo dice, soy gringo. En Estados Unidos los gringos son gringos. Y la raza te va a decir, yo soy de Chicago, soy de Los Ángeles, soy de bla, bla, bla. Pero también en lugares como en Europa, hay gente que dice, no, pues yo soy de, mi familia viene de Tailandia. No, pues mi familia viene de Senegal. Viene de, o sea, nadie dice, yo nací, o sea, si tú naciste en Inglaterra, tú eres inglés. Sí. No importa tu color. Si tú naciste en España, tú eres español. No importa tu color. Y al menos en México así lo tenemos. O sea, si eres mexicano, eres mexicano. Fin. Pero también en México no hay tanta gente. No hay tanta multiculturalidad. Como en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, que todo, en Ciudad de México sí hay. En Ciudad de México viene gente de todo el mundo. Es un cagadero. Ciudad de México, sí. Es una olla. En Monterrey nada más. Sí, o sea, sí te sigo con eso de que en la cultura mexicana es una cultura mucho más cálida, es mucho más. Pero bueno, también es que depende, a Monterrey le tiran mucho, que es muy cerrado en ese aspecto. Nos tiran mucho cake, ¿verdad? Dicen que nos gustan las primas. Sí. ¿Por qué chinga? ¿Qué te digo? ¿Cómo que qué me dices, cabrón? Está interesante. Creo que es una guasa. Está chistoso. Pero es como nuestros hermanos, ¿sabes? O sea, tú le puedes decir cosas a tu hermano, te puedes pelear con tu hermano, pero nadie más se puede meter con tu hermano, ¿sabes? Sí. Es que sí, nos tiramos guasa aquí entre nosotros. Entre mexicanos. Pero si alguien llega y dice, chinga, su madre me dijo, chinga, todos juntos decimos, vete a la verga, güey. ¿Tú crees? Sí, güey. Ojalá que sí, pero tú dices que, por ejemplo, si un pinche francés llega y dice, Oaxaca está a la verga, chinga, hasta tu madre, tú y tú, rúmbale a la verga. Pero porque a Oaxaca le cae chido a todos. Porque somos, es parte de México, ¿tú crees que si alguien llega y dice, México me va a la verga? Monterrey, siento que Monterrey tiene muy, o sea, Monterrey le caga a gran parte de México y es reciente, güey. ¿Por qué, por qué? Es reciente, el mame de Monterrey es reciente, güey. Somos a toda madre en Monterrey. ¿Qué fue? Porque empezamos a ganar todo en fútbol. ¿Por qué? Una pendejada así. Y luego que tenemos discursos de que nos queremos independizar. No, es que también creo que hemos tenido muy malos embajadores. Sí. Honestamente. Creo que la gente piensa en Monterrey y piensa en dos, tres memes que han salido de ciertas personalidades. Ah, te refieres a memes de influencers. Sí, influencers. O sea, aquí hubo una subcultura que no es los influencers nacionales, no es los youtubers y creadores de contenido nacionales. Que, pues, al final todos, la mayoría viven en la Ciudad de México, pero sí están distribuidos y son parte de una comunidad de creadores de contenido nacionales. Sí. Hay una subcultura de creadores de contenido nada más para Monterrey que nada más promocionan negocios locales. Y es una como su propia economía. Y es más que nada San Petrino, güey. Ajá, y estos influencers jamás van a promocionar Coca-Cola, ni Telcel, ni se van a ir por cosas mucho más grandes. Van a estar aquí promocionando este negocio y esta peluquería y este restaurante. Y creo que... Pero pasa en todas las ciudades, güey. O sea...